3, 2, 1, 0 Antes de nada disculpad porque tengo la voz un poco tomada Como os iba diciendo que os parece si hoy comentamos una familia modérica Sumido en la desesperación debido a la ruptura de su matrimonio Y la necesidad de su hijo de un trasplante de corazón Un padre de familia encuentra una gran cantidad de dinero Y acaba cayendo en las redes de una organización criminal Escuchamos ecos de Breaking Bad y Ozark Así como nos vamos adentrando en una familia modérica Pero cuanto más dentro estamos más lejanos suenan hasta que desaparece El primer episodio es terrible Nunca hubiera visto más de no dedicarme a ello Carece de ingenio, es descuidado, está repleto de errores de continuidad Está lleno de sinsentidos Abunda las soluciones fáciles a problemas que no lo son No utiliza correctamente los mecanismos de suspense No hubiera visto más pero los 9 siguientes si son entretenidos Si son interesantes, si están bien dirigidos y si están bien actuados Si tienen un buen estilo visual, si descubren muchos giros, si presentan mucha acción Si enseñan potentes imágenes Sin embargo aquí entra el mismo problema de siempre La escritura La escritura sigue paso a paso la fórmula del thriller Provocando que la serie sea una emulación de propuestas pasadas Un compendio de pequeñas historias clásicas Una serie que lejos de ambientarse en Corea del Sur Nos lleva a escenas, secuencias comunes, reconocibles, cómodas Que vemos con gusto pero no nos cautivan, no nos sorprenden, no nos asombran Entregando al final un producto de consumo, atractivo, disfrutable Pero vacío, impersonal, sin alma Quizá esté siendo un poco injusto Como diciendo que cada serie y cada película deba ser una obra maestra Pero acaso no, no es lo que busca cada una Y si no lo es, ¿por qué hacerlas? Entiendo que el cine no siempre es arte También a veces es solo puro entretenimiento Con lo cual estoy absolutamente de acuerdo Es más, veo muchas más películas así solo por gusto cuando no hago reviews El otro día, sin ir más lejos, me vi por enésima vez Deep Pool 2 Pero aún así, ¿por qué me cuentas una historia que he escuchado, que he visto, que he leído Tantas veces y de maneras mucho más inteligentes Mucho más emocionantes y mucho más memorables? Porque eso es una familia modélica